Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 31 de agosto, la última sesión del mes. Ante todo, pedirles disculpas por lo tarde que estoy grabando hoy el vídeo, pero los lectores veteranos ya saben que los últimos días de cada mes para mí son muy complicados porque el sistema de inversión que llevo hace rebalanceos mensuales y en este último día y parte del próximo, pues tengo que cambiar todas las carteras, tengo que ver los rebalanceos de la SICAF, es un lío monumental y tengo que pasar o tengo que ver, estudiar un montón de órdenes siempre. Así que es el día típico donde casi siempre grabo los vídeos tarde, salvo que el rebalanceo sea muy tranquilo y el de este mes, desde luego, no lo ha sido. Bueno, pues, sesión extraña la que acabamos de tener, es un poco, hoy se ve en lo que se ha convertido la bolsa últimamente, ¿no? El surrealismo de la situación de los valores tecnológicos que ya ha llegado a un punto ya, y aún hay gente que dice que no es una burbuja, ¿eh? Ha llegado un punto ya de, no sé, de chaladura ya, es que no encuentro otro nombre de chaladura. Este valor, este, que con un PER de 1.800 veces y que aún dicen que está barato y los brokers aún le suben el precio objetivo, menos un valiente, ole por el valiente que hoy le ha bajado el precio objetivo, y lo malo es que no me acuerdo quién ha sido, para un valiente que sale, le han bajado el precio objetivo a Tesla a 190, y creo que es muy caro ese precio objetivo que le han dado, pero bueno, se puede, se puede admitir, por fin ha habido un valiente que le ha dado a Tesla el precio objetivo que se merece y le ha recomendado vender. Pero, ¿qué pasa? Que como hoy tenía el split, las acciones son más baratas, y ahora resulta que los duros valen a 6 pesetas. 8,88% de subida en Tesla, sin que me die ninguna noticia, ni ningún dato a favor, ni nada de nada. 8,40% de subida, pues porque ha hecho un split. Y eso se ve que tiene mucho mérito, porque estarán tomando nota, me imagino, los 500 valores del SP500, ¿no? Para hacerse a su vez un split. Pero es que si hubiera solo subido el 8,60% en este split, pero es que desde que lo anunció, lo que ha subido es, no sé, he perdido la cuenta, el 60, el 70%. Bueno, este tipo de valores están inflando una burbuja apoteósica, que puede seguir meses, puede seguir tampoco años, pero meses sí, días, semanas, no tengo ni idea, hasta el día que reviente que se lo voy a llevar todo por delante, pero de momento, pues sigue. Apple, grandes méritos también acumulados en el día de hoy, haber hecho otro split, más 3,43%. Y, claro, esto contagia a los otros. Amazon, con las acciones a 3,468, ya verán lo que tarda en hacer otro split. De momento, más 1,97%, máximos históricos, y este ya verán. Es que me juego lo que quieran a que va a hacer un split, porque ya estará tomando nota de lo que le pasa a los que hacen el split, que se van volando por los aires. Bueno, pues los valores de siempre, esos 8 o 9 valores que distorsionan la bolsa de una manera radical, pues plasmado aquí en la pantalla, más 0,85%, con todo este tipo de numeritos basados en nada, en aire, esto es un castillo de naipes ya, más 0,86%, aislado como una isla, el Russell de pequeñas compañías, menos 0,73%, el SP500, pues más o menos plano, y en Europa, pues la castaña. El IBEX, menos 2, 0,8%, EUROSTOS, menos 0,1%, y el DAX, que se ha librado, pues menos 0,45%. La bolsa real es esta, y esta, bueno, esta no, este tampoco, y esto, aquí el que es igual, el que sí que la bolsa real es el SP500, igual ponderación, y aquí, pues, nos hemos montado un numerito burbujero, que no deja de tener reminiscencias hacia los demás, hasta que ha llegado un punto ya que empiezan los demás a hacerle un caso relativo a todas estas subidas, cada vez se va quedando el Nasdaq más aislado en todo esto, y solamente se lleva detrás al SP500 exclusivamente, es que basta ver esto, ¿no? Es que miren el gráfico del EUROSTOX, no sé, el Nasdaq ya no tiene influencia alguna sobre el EUROSTOX, estos 8 o 9 valores se han aislado, están llevando un rumbo esto, pero ya la gente se ha dado cuenta de qué va el asunto. El SP500 Disney no se puede evadir, porque casi el 25 o 30% de su ponderación, pues es este tipo de valores. Por cierto, menuda jugada maestra que han hecho con las ponderaciones del Dow Jones. Primero, Apple con todo el subidón que acaban de ver, con una ponderación del 13%, y ahora le han bajado una ponderación del 3%, el día que reviente y corrija, porque lo hará, que no lo duden, siempre pasa, ya sé que esta vez es diferente, pero pasará, insisto, lo que no sé es cuánto más subirá antes de que reviente y en cuánto tiempo, pero caer caerá, sin duda alguna, algún día lo hará. Cuando haga eso, lo va a hacer solo con una ponderación del 3%. Jugada maestra, se ha llevado al Dow Jones a las nubes, para que vean un poco lo que les digo siempre, de que esto de los índices es un juego ya, parece un juego de malabares, y no reflejan ni de broma ni de coña la realidad de las bolsas, al menos muchos de ellos. Algunos habrá que sí, pero la mayoría no. Ni siquiera el IBEX refleja la realidad de la bolsa, porque está totalmente sesgado por los bancos, y de ahí que haya sido el peor índice del día, con un menos 2,06 el futuro, debido a la caída de los bancos de menos 2,06. ¿Qué le ha pasado a los bancos españoles? Porque miren la castaña, que se han metido, el BBVA, menos 5,65%, y el Santander menos 5,06% para terminar el mes con el pie derecho. Bueno, pues hay dos teorías en boga a estas horas. Una dice, yo creo que son las dos correctas, y que hay que ponderar las dos, una dice que la caída se ha debido a la decepción provocada en el sectorial bancario, y parte de razón tienen. Tras el dato de inflación de Italia y de Alemania, sobre todo, la inflación alemana ha quedado en cero, interanual. Esto dicen que ha decepcionado mucho a los bancos, que se estaban ya empezando a frotar las manos, con ese numerito extraño y un poco verbenero que nos obsequió, con el que nos obsequió Powell, con muy poca seriedad, y una falta de ortodoxia total, y no es ese el camino que llevaba Powell, pero no sé, últimamente todo el mundo está pidiendo la ortodoxia en Estados Unidos. La Reserva Federal ya está en plan República Bananera, con este tipo de comentarios que hizo, diciéndonos que va a calcular la inflación por un promedio, ¿qué promedio? ¿En cuánto tiempo le saca el promedio? ¿Cómo? Hoy le han preguntado a Clarida que si podía aclarar esto, y ha dicho que no, que no lo puede aclarar, porque precisamente ahí está la gracia, en que la Reserva Federal va a llevar un proceso flexible y subjetivo, por nada. Se acabaron los tiempos de la transparencia, ¿no? Hoy leía un analista que titulaba su artículo principal de Estados Unidos, que decía, Powell, si la burbuja es la Fed, y yo creo que tiene razón, si el problema es que la burbuja son ellos, ¿no? Bueno, el caso es que se han sacado eso de la inflación de la manga, inflación interanual en Alemania, cero. ¿A santo de qué viene eso que dijo el jueves? De que van a dejar que la inflación, pero ¿de qué está hablando? Eso es lo mismo que si digo yo, que me voy a ir preparando la bufanda, para cuando gane mi Hércules, la Champions. Pues mire, de momento estamos en segunda B, fíjense si tengo tiempo para hacerme la bufanda, primero tenemos que subir a primera, luego tenemos que ganar la liga, o quedarnos entre los primeros, y luego tenemos que ganar la Champions. Pues Powell ha hecho lo mismo, ha hecho lo mismo, me voy a preparar la bufanda, para que mi Hércules gane la Champions. Pues no faltan años ni nada, para que la inflación sea un problema. Si llevan años, ¿qué es más un problema la deflación que la inflación, como se acaba de ver en Alemania? De verdad que no, me cuesta un poco, me he perdido. Ya se lo dije en los vídeos del viernes, me he perdido un poco. Yo me alegro por los que lo tienen tan claro, sobre lo que ha dicho Powell, yo creo que es un postureo político, político, cada vez es menos económico y más político, porque hoy hemos visto cosas tan alucinantes, como que el jefe de la FDA, ha dicho que va a aprobar posiblemente las vacunas, antes de que terminen los estudios. Repito, la FDA, el que ha criticado la Organización Mundial de la Salud, por falta de ortodoxia y no sé cuántas cosas, ahora dice que va a aprobar una vacuna sin que se hayan terminado siquiera las pruebas de la fase 3. Supongo que el resto de farmacéuticas le van a pedir también que cuando hagan cualquier medicamento que lo aprueben rápidamente. Ustedes son conscientes de la grave posibilidad de que la vacuna sea perjudicial para la salud pública y con esa autorización pudieran perjudicar la salud de miles o millones de personas. Yo no entiendo nada de lo que está pasando, o sí que lo entiendo, lo entiendo demasiado. El problema está en que las elecciones son el 3 de noviembre y todas las cuestiones económicas, e incluso por lo que veo, de salud pública, están politizándose. Y la Reserva Federal, pues bueno, hace ya tiempo que perdió su independencia, como todos sabemos, lo intentan, pero bueno, es muy difícil aguantar la presión del gobierno y este gobierno en concreto aprieta mucho. A la FDA también le apretó la semana pasada y aquí vemos las consecuencias. Bueno, no sé, puede que esto sean teorías mías un poco conspiratorias, pero la realidad es que yo no he entendido lo que quiso decir la Reserva Federal. Igual es que soy tonto, puede ser, o que estoy mayor, que también puede ser, no lo descarten. Bueno, pues en función de que cada uno entienda lo que quiera. El caso es que los bancos, y volvemos a donde estábamos, que los bancos se han dado el batacazo, una teoría decía, como estábamos hablando, que era por la inflación en Alemania y otra teoría decía que son ajustes de fin de mes. La mano fuerte no confía en la banca y ya ha vendido con agresividad por ajustes de fin de mes. Yo creo que de ambas cosas pues hemos tenido porque en otros mercados también se han visto ajustes de fin de mes. Eso ha sido una realidad. Bueno, pues cada bolsa por un sitio y en Estados Unidos, pues ya digo, totalmente desmarcados. El Nasdaq, y ya lo vemos natural, pues que el Nasdaq esté subiendo 0,81 y el Russell, por ejemplo, de pequeñas compañías, pues esté con una caída fuerte del 0,89%. El oro se ha beneficiado de la renovada debilidad del dólar. Como vemos, está subiendo el euro contra el dólar 0,34% y el oro, pues aprovecha la coyuntura para subir un poquito más a 0,25 en 1980. Hoy hemos tenido una noticia peculiar como Powell ha intentado impresionar con eso que dijo de la inflación que ya veremos dentro de unos años, pero según él esto es algo muy urgente que tenía que decir. Pues una cosa un tanto, en fin, curiosa, el Fondo de Bomberos y Policías de Ohio ha comprado un 5% de oro para cubrirse sobre la inflación. Otro que se ha hecho la bufanda con bastante tiempo antes de que su equipo gane la Champions. Bueno, pues esto es un poco el mercado que tenemos, un poco loco. Hablando de que todo se está politizando, Colanovic de JP Morgan, una de las estrellas del análisis, ha dicho que va a ganar las elecciones Trump, hasta los analistas económicos ahora son analistas políticos, el caso es que en 2016 también lo dijo y acertó cuando era más difícil de acertar y cree que esto va a favorecer al mercado. También se ha recogido positivamente, al menos al principio de la sesión, luego ya no hemos hecho caso, desde luego la bolsa japonesa le ha hecho subir el hecho de que Warren Buffett se haya sabido que ha comprado o ha entrado en el capital de cinco compañías importantes japonesas de comercio, una diversificación muy importante hacia Japón por parte del sabio de Omaha, a quien felicitamos su cumpleaños desde aquí, porque cumple 90 años, quien tuviera 90 años y estuviera con esa cabeza tan buena que él tiene, tan despejada y tan clara. En el sector de utilities en Europa hemos tenido mucho movimiento, de ahí que haya sido uno de los sectores que se ha salvado de la quema con una ganancia de 0,40 por operaciones de fusiones y adquisiciones entre las utilities francesas. Esto ha animado al mercado durante bastante tiempo. También es posible que en la caída final que hemos tenido en Europa haya tenido su relevancia el hecho de que en Londres ha sido festivo y hemos estado con Londres cerrado durante todo el día. Esto ha hecho que el volumen de hoy fuera mucho menor de lo normal para un fin de mes y que se haya podido mover al mercado con más facilidad por la ausencia de contrapartidas porque desde Londres viene casi casi el 40% de las órdenes que van al resto del continente, al menos hasta antes del Brexit. Ahora con todos los líos del Brexit pues me imagino que su influencia en este tipo de cosas pues irá bajando. Otros temas importantes pues tenemos que tener en cuenta que el DSP500 ha estado durante toda la sesión percutiendo intentando romper la resistencia en 3.500 no ha podido pasar a estas horas aún no ha podido pasar está en 3.502 todos los intentos que hace le atrae como un imán sin embargo el Nasdaq dentro de la película esta que se ha montado sí que está pasando los 12.000 está en 12.090 ha tocado los 12.100 y según Bank of America el Nasdaq podría seguir subiendo en su burbuja llamemos las cosas por su nombre es que es importante esto en su burbuja hasta los 12.475 sería el objetivo final que le darían 12.450 12.475 dice Bank of America que si el DSP500 Disney fuera capaz de romper el 3.500 acompañaría como está muy condicionado también porque tiene muchos valores comunes con el Nasdaq de los que de verdad importan hoy en día pues que podrían quizá intentar auparse hasta la zona del 3.700 eso sería una subida pues así a ojo de como el 5 o 6% extra por si las moscas lo que dice Bank of America es que por debajo de 3.400 ojito y en el Nasdaq como está tan loco aquí tendría que bajar bastante más por debajo de 11.500 ellos creen que ahí sí que se podría provocar una estampida hacia abajo empezamos el mes de septiembre estacionalmente es el peor mes del año con mucha diferencia sobre cualquier otro mes pero ya saben que estas pautas estacionales pues son en promedio y puede haber años que sean excepciones por ejemplo en agosto lo normal es tener un agosto calentito no por el calor sino por el lío que hay en bolsa y sin embargo pues este mes de agosto pues ha sido bastante tranquilo y alcista suave y con relativa calma en aquellas bolsas que han subido que han tenido esa suerte y nada más esta mañana hemos tenido el dato de PMI de servicios en China que ha quedado mejor de lo esperado pero el de manufacturas ha quedado un poco peor de lo esperado y mañana pues sí que vamos a tener los PMIs en Europa que serán ya datos importantes ya considerar en esencia va por barrios Europa muy lateral con corrección de fin de mes que un gesto ceo por parte de las manos fuertes resto de mercado amplio americano lateral lateral alcista dudoso y Nasdaq y SP500 pues alcistas el que esté dentro pues a seguir bailando porque es imposible saber esto cuando puede darse la vuelta mientras el gráfico no dé signos de vuelta pues no hay ningún motivo para salir cuando el gráfico dé la vuelta y sí hay que prestar mucha atención porque estamos en niveles de sobrecompra de los que se ven muy pocas veces en la historia en algunos parámetros estamos con la sobrecompra mayor de la historia muy por encima de cualquier otra sobrecompra en otros algo menos pero en general pues la sobrecompra es realmente extraordinaria nada más muchas gracias y hasta mañana